¿Estás así? No, pues esa vieja contigo no tiene nada, hermano. ¡Ey, viejo! ¿Qué? ¡Llega! ¡Anda por ahí! ¡Anda y la lleva! Papi, voy para la casa de la esquina. Me quiero caer un botín y voy por ahí. ¡Ah, Lucía! ¡Está bien, madre! ¡Ah, como que sí! O sea, eso fue gol. Sí, hermano. No fue gol. Claro. Claro. ¿Y yo qué? ¿Cómo te fue? Mal, mal, hermano. ¿Por qué, hermano? No pude alcanzar la plata. Me quedaba muy alto. Pero le voy a tirar el pitazo. La plata está arriba del camarada. Voy yo, hombre, voy yo. ¡Anda y bajas ahí tú! Si tú tampoco alcanzas. Bueno, pero no estás de cero, hombre. Mira, ¿qué crees? ¡Cero, Ivango! Está como devorado, hermano. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Tabo qué? ¿Cómo te fue? Está así, hermano. Esa misma está muy alta. ¿Dónde está los diez? ¿Dónde está los diez que estaba muy alto? O sea... Me voy yo, hombre. Yo sé que voy a coronar zapata. Espera, imagínate. Espera. Ah, sí. ¡Eh! Y espero que vuelvas, oíste La plata no está ahí en el camarote como dice tú Diego Pero si está en ese cuarto, en el último cuarto Ve y corona Esa es mala, me la aplicaste Vamos a ver cómo le va el amor Si Mano, que la red no ha salido, me tiene por un pago Carajo, y los tres juntos ¿Y usted qué hacen esperando aquí? Ni crean que van a repetir Ay mi madre, la papeleta de café se me quedó Con la anda pendiente ustedes Si esta señora estaba en la tienda Ay miren como Mi amor, que momento tan rico Me encantó Espero verte pronto La de mañana vengo tempranito, viste Vengo tempranito Vienes a las 4 Porque a esa hora mi abuela está a la conferencia El Parilla Humor Viene ya